Y yo quiero pegarme, pa' tu sabes donde, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Una combi de narguitetitas que no se compran en el mall. Y yo quiero penetrarte 360 John Wall. To the back, to the back, de chingo, no está ni un call. Yo es que me dé light y prendemos un bang. Tiene esa esquina que para, yo me dice que eres una descarada. Y acá la veo, tiene la mano en la rodilla, guau. De clase meneo, hipnotizado y otro se lo corteo. Quería un perebo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo. Baby, ¿qué tienes en pared? No sale de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme. ¡No sale de ahí! Mira bien, bien pegado, ahora es que ir, no a la pared. ¡No le digo! ¡Pum, pum, 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 ahora es! ¡Otra! ¡Eh! Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo tengo por hoy, perro, y de repente recuerdo lo viejo, pero no pegó la discon y los dedos. Tírala bien, bien pegado, ahora es que ir, no a la pared. Hola, la droga, la droga, la droga Hola, listo, tifito, contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu ricochito Dale, báil, dame soy así, dame un pedacito Tú eres la jefa de las casas, yo soy tu perrito Y lo sacude, me dice que la vea escude Que le bese, tú y que la disimule No lo hago, no se te sude, yo quiero que la ayude Me dice, va los papajos, que la chigue, la acube Si tu cuerpo me mide un deseo Donde lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos tuve culo pegó la rica Me encanta cuando yo le tivo me supo La luna de la pose si cura tu paño el pato Ahí se me prendo y se voy a pintar Dime a menudo el que te lo quiero hacer Lecho a un bebé con el trago de todo lo que sé Porque nadie lo va a pintar La segunda vez La segunda vez Sé que te pasa el negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas tú Te entregamos a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando que abocando con el dinero No quiero interrupciones Te hacen la prioridad Pasarte listas opciones Estoy con la colombiana Que sepa mañana en la compana llegue a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban Y no decían nada No, 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 no Dice que no me conoces No, 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 no Mal de la mente Avanzo y dime cuándo vas a llegar Si me dices que soy un bellaco me lo merezco Solo a tus caderas yo obedezco Tengo ganas de comerte a besos Tú me tienes como el chavo Quiero eso, eso, eso Que tú tienes ahí, que tú tienes ahí Ponte como quieras, que yo voy a fluir De venir sé quién sepa arrepentir Que hay de malo que te quiera par Si tú sabes que no es pa' joderte Es que quiero verte Ese culo me ponía a misionar A misionar la hoja y dime si corro con suerte Que hoy no fui pa' el team pa' contigo entrenar Loco por verte Solo pensar en... Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios no de probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah Bésame Háblame al oído y mátame Recordar tu cuento Ahora tuve que entregar conmigo Cuando yo te corrí y te dejaré Tu cuerpo se duele de bache Y cuando tus piernas te graban Lo que hacía el cabrón Te contato con el viento 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 Con un poco de ti ven y mátame Te contato con el viento Humar de sero ne mátame Te contato con el viento 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 Ibrahim ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!